En un hermoso reino, llamado Adomi, existió un apuesto príncipe, llamado Alex, muy deportista y aventurero. Y en su carroza real, llegó la reina Laura a visitar a su hijo Alex. Alex, ¿otra vez bailando? Estás descuidando tus obligaciones reales. He venido a recordarte que habrá reunión el fin de semana para tratar asuntos de palacio. Lo siento, mamá, no puedo asistir. Este fin de semana me voy de viaje y voy a estar muy ocupado. ¿De viaje? ¿Ocupado? ¿Y se puede saber qué es más importante que nuestro reino? Bueno, la princesa de hielo. ¿Qué? ¿Pero de qué princesa estás hablando? ¿Te has vuelto loco, Alex? Esta princesa de hielo solo existe en tus sueños. Vuelve a la realidad, hijo. Estás equivocada, mamá. La princesa de hielo es real y yo voy a viajar ahora mismo a conocerla. Discúlpame con todos y en la próxima reunión estaré. ¡Adiós! Pero Alex, ¿qué dices? ¡No puedes irte, Alex! ¡Regresa! ¡Alex! ¡Alex! Este hijo mío, que me va a matar del disgusto, siempre hace lo que le da la gana. Y el príncipe emprendió viaje en su carroza para llegar a la ciudad del hielo. ¡Alex! ¡Alex! ¡Regresa, hijo! ¡No te vayas! Y ahora me toca caminar. ¡Qué pena que mi carroza no pueda deslizar en el hielo! ¡Uy! ¡Cómo puede hacer tanto frío! ¡Estoy tiritando! Y el príncipe empezó una larga caminata con mucho frío, pero a la misma vez lleno de emoción por conocer a la princesa del hielo. Que no solo existía en sus sueños, sino que él estaba seguro que existía en la vida real. ¿Será que mi madre tiene razón? Ya he caminado bastante y no veo ningún castillo. No, no puedo darme por vencido. Voy a seguir buscando y estoy seguro que lo encontraré. Cuando Alex ya estaba muy agotado y a punto de renunciar, sucedió algo. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Encontré el castillo! ¡La princesa del hielo sí existe! ¡Sí existe la princesa del hielo! ¡Existe! ¡La encontré! ¡Por fin la encontré! ¡Ay! Y el príncipe Alex, saltando de alegría, llegó al castillo donde parecía que solo habitaba el silencio. ¡Qué raro! ¡Aquí parece que no hay nadie! ¡No se escuchan ni las moscas! ¡Pero es hermoso el castillo! ¡Aunque parece que está vacío! ¡Oh! ¡Qué preciosa estatua de hielo! ¡Es de la princesa! ¡Y la otra estatua es de su hermana! ¡Seguramente estarán aquí! ¡Seguramente estarán aquí! ¡Pero no veo a nadie! Al parecer la soledad inundaba el palacio de hielo. Solo caía hielo, y hielo, y más hielo. No se escuchaba nada. ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi castillo? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Lo siento mucho! Pensé que el castillo estaba vacío. ¡Oh! ¡Eres la princesa de hielo! ¿Qué estás buscando? ¿Quién te envió? ¿Acaso eres un espía? ¡No, no! ¡Claro que no! ¡Nadie me ha enviado! ¡Ni soy un espía! ¡Sólo vine a conocerte! ¿Y por qué tengo que creerte? ¿Y por qué vas a querer conocerme? ¿Quién eres tú? ¡Mucho gusto, princesa de hielo! ¡Soy el príncipe Alex! ¡Del reino de Adogmi! ¡Te lo juro, princesa! ¡No soy un espía! ¡Soy un príncipe! ¿Un príncipe en mi castillo? No entiendo cómo has sabido de mí. Casi nadie me conoce y nunca he recibido visitas de extraños. Te conocí por medio de internet, en las páginas de las princesas raras. ¡Lo siento mucho! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Perdóname! ¡No te quise decir que eras rara! ¡Basta ya! Sé que soy rara para todo el mundo y que no existo para nadie, pero así soy muy feliz. ¿De verdad eres muy feliz? ¡Claro que soy muy feliz! Porque tengo muchos amigos que siempre están cerca de mí. ¿De verdad tienes muchos amigos? Es que cuando me dirigía hacia el castillo, no vi a nadie o casi nadie. Por supuesto que sí. Están mis amigos, el hielo, los árboles, las flores. Estoy rodeada de todo lo que más me gusta. ¡Ah, claro, claro! ¡Te comprendo! ¡Tú no entiendes nada! Y es mejor que te vayas. Ya está cayendo la tarde y no quiero ningún extraño en mi castillo. Pero, princesa de hielo, no me gustaría irme sin conocer tu reino y tus amigos. Por favor, muéstrame tu mundo y te juro que después me voy. Está bien, Alex. Te voy a enseñar mi mundo y después te vas. Claro, claro que sí, princesa. ¿Y cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? Me llamo Elsa. Me encanta tu nombre. Elsa. Es precioso. Y la princesa de hielo le enseñó su mundo al príncipe Alex. Y estuvieron jugando toda la tarde hasta que llegó la noche. Ya es súper tarde, Alex. Debes irte ya, antes de que llegue la medianoche. A esa hora cae mucho granizo y no vas a poder avanzar. Está bien, Elsa. Ya me voy. He pasado la tarde más feliz de mi vida y nunca te olvidaré. Yo también he pasado una tarde muy feliz. Que te vaya bien y hasta nunca. No, hasta nunca no. Hasta pronto. Yo volveré a visitarte. No, es mejor que no regreses más. Por favor, vete ya y no vuelvas. Hasta muy pronto. Yo volveré. Te prometo que volveré. Cuando el príncipe Alex se emprendió camino para marcharse del reino del hielo sucedió algo inesperado. ¡Alex! ¡Alex! ¿Qué te ha pasado? Estás congelado y tienes mucha fiebre. Y Elsa llevó al príncipe al castillo que pasó toda la noche con fiebre y delirando. Yo, princesa, mi princesa de hielo, te voy a traer la luna y las estrellas también. Las estrellas y la luna. ¿Y a este qué le pasó? Al parecer la fiebre lo dejó loco. ¿Qué me pasó? Has tenido mucha fiebre y escalofríos, pero no te preocupes, ya he pedido ayuda Tengo mucho frío y me duele mucho la cabeza, no sé qué me pasa Tranquilo, pronto estarás en tu casa Y la ayuda llegó y pronto el príncipe estuvo en su casa, recuperándose de un fuerte resfriado Que le dejó la escapada al reino del hielo Estoy aburrida, no, no, yo siempre he estado sola ¿Cómo te sientes hijo? ¿Ya te encuentras mejor? Me siento como nuevo y listo para volver a visitar la princesa del hielo Tú de aquí no vuelves a salir, he reforzado la seguridad en el castillo y en todo el reino, no volverás a correr riesgos ¿Qué? Tú no puedes hacerme eso, yo sí voy a salir, tengo que ir a ver a la princesa del hielo Tú de aquí no sales y es mi última palabra, te vas a quedar encerrado en la casa ¿Qué crees que hará el príncipe Alex para volver a ver a la princesa del hielo? Déjame saber tu respuesta en los comentarios y a ver si aciertas Suscríbete a este canal y deja tu like a este vídeo si quieres que el capítulo 2 de la princesa del hielo salga muy pronto Un abrazo para todos y os queremos mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!